Hola amigos de Facebook, amigos de las redes sociales, amigos en general. No quería dejar pasar ni un minuto más sin dar las gracias por todo el apoyo que me habéis dado después de estos tres o cuatro días que me he tomado para volver a conectar con la sociedad, con el mundo real. Pues quería agradeceros personalmente mediante este vídeo el apoyo que me habéis ido dando en Facebook, en Twitter, en las redes sociales y que también habéis ido dando a mi familia por la calle cuando les veíais. Así que muchísimas gracias a todos porque aunque yo no lo iba siguiendo día a día, sí que Juana Laura, mi soporte vital en esta prueba, me iba dando el feedback sobre todos los comentarios que me ibais dejando y sobre los mensajes de ánimo. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos. En los próximos días intentaré revisar Facebook y de verdad que os daré las gracias uno a uno porque vuestros mensajes me ayudaban a superar este pequeño infierno diario que he vivido, también con momentos bonitos, todo es cierto, que he vivido durante estos días. Todos vuestros mensajes fueron súper importantes para mí, pero quiero agradecer especialmente a unas personas que me dieron soporte material durante la aventura porque soporte material en una prueba de supervivencia es fundamental y una de ellas fue Philippe Verdout del Ayuntamiento de Llançá, en Girona, que me permitió cargar mis dispositivos electrónicos en la oficina de turismo, me abrió literalmente las puertas, me dio, me ofreció agua, café, me ofreció, me hizo sentir como en casa y querido en aquel lugar cuando tanto lo necesitaba. Muchísimas gracias, Philippe. Otras personas a las que le quería agradecer especialmente su soporte material son las jóvenes Carla S, Carla R y Judith, que me permitieron cargar también mis dispositivos electrónicos en Areu, en Lleida y es que los llevaba totalmente caos, el GPS, el teléfono, estaba incomunicado y muy amablemente me permitieron usar su toma de corriente, incluso me dejaron un cargador que yo no llevaba para poder cargar mis dispositivos. Así que desde aquí, Carla, Carla, Judith, os agradezco de nuevo muchísimo la buena disposición que tuvisteis conmigo. Y el tercer bloque de agradecimientos, aquellos que hayáis visto la película Náufrago de Tom Hams, recordaréis el cariño que le tenía a Wilson, la pelota, su amigo inseparable, con quien hablaba y mantenía auténticas conversaciones. Supongo que cuando uno está tanto tiempo solo, sin una interlocución social real con otro ser humano, pues busca ese intercambio social con objetos y a mí me ha pasado. Estoy eternamente agradecido a mi mochila, aquí está mi mochila, esta mochila que me acompaña en todas mis grandes travesías desde el año 2003, en mi primer camino de Santiago. Gracias. Otras compañeras fieles a las que quiero agradecer muchísimo el haber estado conmigo, al fin y al cabo han sido las que me han unido a la Tierra durante todo este tiempo, pues son estas zapatillas. Estas son las zapatillas que he usado para la aventura. Son unas Hell Nimbus 12 y las tenía por ahí, pues con unos, creo que son del año 2009, las tenía ya guardadas con unos 2.000 o 3.000 kilómetros que les hice. Y mirad, o sea, es que prácticamente no es que se hayan roto durante la ruta, es que ya prácticamente iban así, mirad, es que de hecho las llevo cosidas con hilo bramante y todo esto, no sé si se ve cómo sale el pie por la puntera. Y elegí estas zapatillas porque quería hacer la aventura en plan minimalista, con el mínimo material posible y por eso elegí estas zapatillas. Podría haber cogido otras de montaña, pero estas, al estar la amortiguación y todo totalmente hecho polvo, o sea, es que es lógico, con 3.000 kilómetros, o sea, no tiene prácticamente ni amortiguación ni nada. De hecho, la suela está rota, entra agua, vamos, están destrozadas. Y por eso elegí estas zapatillas. Bien, es cierto que he estado 3 años entrenando al estilo minimalista, he salido a correr descalzo, mi estructura ósea, mi estructura muscular está adaptada a correr con calzado sin ningún tipo de amortiguación, con drop, cero, y vamos, de hecho he salido a correr descalzo durante muchísimos kilómetros. Y ese entrenamiento durante estos años, pues supongo que es lo que me ha permitido poder usar estas zapatillas con total alegría durante estos 850 kilómetros, 40.000 metros de desnivel positivo, 40.000 metros de desnivel negativo. Así que, gracias, Nimbus 12. Y el último bloque de agradecimientos es que más trabajo me está costando grabar, de hecho yo creo que esta es la toma 20, porque rompo a llorar al pronunciar sus nombres, es para mi equipo de soporte, para mi línea de vida, para Juana Laura y para Domin, porque tengo claro que sin ellos esta aventura en este tiempo récord, estos 850 kilómetros por alta montaña, alta y media montaña, con 40.000 metros de desnivel positivo, más 40.000 metros de desnivel negativo, hubiese sido imposible sin su soporte durante cuatro momentos críticos que hemos tenido y que hubiese sido absurdo comunicar a través de redes sociales, porque lo que teníamos claro de un principio en la línea editorial que íbamos a seguir en Facebook, y bueno, sí, en Facebook, era que hubiese sido de necios preocupar a los seguidores, preocupar a la familia con cosas negativas, así que solo publicamos cosas positivas, pero eso no quiere decir que no haya habido cosas negativas y momentos críticos que los ha habido. Yo, por ejemplo, de repente un día cuando fui a montar la tienda de campaña, pues había perdido las varillas de la tienda de campaña y ahí estuvo Juana Laura y Domin para ir a Decaldón, de Huesca, a comprar unas varillas, también agradezco a Ferre Hogar que nos dio el soporte técnico sobre qué varillas comprar y al día siguiente teníamos el Technical Half Setpoint y pudieron llevarme las varillas allí, o otros momentos críticos como cuando perdí la cartera, por cierto, muchísimas gracias también a la Guardia Civil de Ochagavía que encontró la cartera y muy amablemente me la va a enviar, hoy he estado hablando con ellos por teléfono y tengo toda la documentación y me la van a enviar a casa, a Murcia, mi cartera con la documentación, así que muchísimas gracias al cuerpo de la Guardia Civil y en concreto al puesto de Ochagavía. Pues eso, que hemos pasado momentos difíciles y gracias a Juana Laura y a Domin, que se los han comido con patatas a mi lado, pues ha sido posible superarlos, superarlos, así que muchísimas gracias Juana Laura, muchísimas gracias Domin, de verdad, de corazón. Gracias equipo. Y finalmente gracias a mis padres porque aunque tengo 41 años, son conscientes de que mi mente y mi creatividad no llega a 20 y me apoyan como si fuese un adolescente. Así que gracias papá y gracias mamá. Y un fuerte abrazo a todos y os dejo con algunas imágenes. Nos vemos en los próximos días. Chao, chao. Chao. En la entrada del vlog que hice, el último punto, os pedía por favor que nunca, 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 abandonáis ese es el track. Justo hoy, la etapa más larga que tengo programada de Alta Montaña, se me ocurre abandonar el track y no volver a... Al último punto. Y llevo más de una hora perdido. Esto es lo que pasa cuando te portas bien con un caballo. Te viene a besarte y acariciarte. Bueno, y a olerte, mirad. El vasco que me he cruzado hace un rato, que daba pronóstico de rubia, ¿dónde cojones está? Las marcas, hostia. Y ya está lloviendo. Me cago en la leche las marcas, cojones. Me acabo de dejar a dos americanos en el refugio de Sparber. Estaba hablando con ellos y han dicho que se iban a quedar ahí. A ver si mejoraba un poco el tiempo. ¡Qué madre me ha desplazado! ¡Qué madre me ha desplazado! Las frutas que me he cruzado. Bueno, pues, finalmente me pilló la tormenta de viento, granizo, agua. No me dio tiempo ni a sacar ninguna equipación de lluvias. Saqué el paraguas, me agazapé ahí. Pero nada, me puse empapado. Lo tengo todo empapado. Y bueno, no me dio tiempo a llegar al refugio, pero sí que encontré una cabaña de pastores. Y he aprovechado de encendido un fuego. Me he cambiado de ropa, me he secado. De esto ya hace ya una hora. Estoy consiguiendo entrar en calor. El tramo desde Kandanchú hacia el oeste. Hay incongruencias entre el GR habitual, el GR que viene en el mapa, y el GR que actualmente está indicado. Yo estoy siguiendo el GR que llevo en el track, que coincide con el que hay en el mapa. Y al principio estaba sin señalizar. Luego hay marcas de GR que están borradas, y se nota que están borradas a drede. Y luego en algún tramo encontramos estas indicaciones. Amarillo y verde. Mierda. Siete y media de la mañana del supuestamente último día. Ayer hizo un día estupendo de sol. Esta noche ha hecho una noche maravillosa. Pero el tiempo en el norte es así. Y hace media hora o tres cuartos que se ha puesto a llover. Y claro, no puedo retrasar la salida porque hoy es una etapa larga. Y aunque sea lloviendo, tengo que andar y restar kilómetros. Bueno, cuando son las diecisiete y diez del día seis de septiembre. Aquí podemos ver el farito de Cap 10. Bueno, ahora sí que termina el viaje. Espero que seáis muy felices. Cuidaros, amigos. Chao, chao.